Queridos hermanos, como lo sabéis, lo sabemos, Jesucristo es nuestra ley. Quien tiene fe en Jesucristo lo cumple todo, porque Jesucristo entra en él y le va haciendo de su vida, convirtiendo totalmente su vida. Y la justicia que Jesucristo hace que tengamos es la perfecta, es la plenitud. Como él lo dice, he venido para dar plenitud. Por eso Jesús dice, sed perfectos, sed santos como vuestro Padre del Cielo. Eso va más allá de lo que viven los fariseos y escribas. Y justamente Jesús renueva todo eso. No basta no haber cometido por fuera algo, pero por dentro, ¿qué pasa? Jesús nos purifica desde dentro, llenándonos de su Espíritu Santo, llenándonos de la sabiduría divina que habla en la segunda lectura. Y Jesús nos llama, como lo vemos en la primera lectura, a seguirle voluntariamente. No lo impone a nadie. Si quieres, si quieres seguirme, imítame. Venid a mí todos los que estéis cansados y agotillados, y yo serviré, imitadme. Soy manso y humilde de corazón. Jesús transforma el corazón. Ese corazón humilde y manso, el que lo tenga, no va a insultar a nadie, como Jesús lo está diciendo aquí. Y eso de la lengua, ya, eso hay que saberlo claramente. A veces nos dicen, es mi carácter. Conviértete, claro. O eres manso, o no eres de Jesús. Imítadme, soy manso y humilde de corazón. Resulta que nosotros, cristianos, justamente, en general, tenemos un lenguaje que no sea de Jesús, que muestra nuestro corazón. Nadie, nadie te puede decir, yo aunque, aunque hablo mal, tengo un buen corazón. Eso Jesús lo desmiente, diciendo, ¿cómo podéis, vosotros, malos, hablar cosas buenas? No puede ser. Y en el último día, como lo repiten en Mateo 12, 33 a 37, se le preguntará a cada cual, lo que habrá dicho. Por tus palabras, serás condenado o salvado. Y San Pablo entiende eso y nos dice, si profesas con tus labios que Jesús es Señor, serás salvo. Por eso, queridos hermanos, es muy importante, en lugar de llenar nuestra boca de insultos, de quejas, de malas palabras, llenar nuestra boca del nombre sobre todo nombre, Jesús, Jesucristo. Cuánta gente sabe hablar a Jesús, sabe hablar de Jesucristo de verdad, con ese amor. Es Él nuestra ley. Os doy un mandamiento nuevo, dice Jesús, en Juan 13, 34. Amamos unos a otros, como yo. Os amo, os amé, os amo. Es Jesús, nuestro amor. Si queremos ser cristianos, nadie, nadie te lo impone de verdad. Pero Jesús insista amorosamente, por favor, conviértete a la mansedumbre. No puede ser que una persona se ofrecia mala, mala, y a veces no lo sabe. Como rugán, pero eso no puede ser de verdad, por favor. Por favor, esa boca que insulta, dice imbécil, ingeña, a la ingeña, necio, dice al otro necio, y nosotros a veces se dicen cosas más graves que eso. y hay que escucharte y sabrás cuál es, cómo es tu corazón. Y es así. Escucha lo que dice tu entorno y sabrás lo que llevan en su corazón. Nuestras palabras revelan nuestro corazón. y lo que hemos dicho vuelve también a ensuciar, a hacer que nuestro corazón sea más impuro. Que pidamos a Jesús humildemente hoy que transforme nuestro lenguaje de verdad. que llene nuestra boca de alabanza. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo en lugar de esas realidades. Somos cristianos. Vamos a comulgar recibiendo a Jesús el amor mismo. que ese amor permanezca en tu corazón para que de tu boca solo salgan palabras de amor, de cariño. Tu mujer lo necesita, tus hijos, tu entorno. Y solo Jesús te lo dará. Para eso hay que pedírselo. Estamos aquí para eso. Nadie puede convertir su propio corazón a un que lo quisiera. Sabes Jesús que nos puede ayudar, conviérteme Jesús en mancho y humilde. Lléname de tu mansedumbre Jesús. Lléname de tu humildad Jesús. Para la hora de Dios Padre la salvación de las salvas y por la intercesión de la Santísima Virgen María el Señor Jesús esté con vosotros.